Las señales van llegando día a día mientras hablamos Sobreponiéndose en la frecuencia en la que estamos Deshacer de tus miedos y dudas Porque tenemos todo un camino que seguir El cielo está lleno de los colores que mi corazón va mostrando Cumpliendo con este lejano sueño Alcanzando el mapa que me lleva a ver ese nuevo mañana Brillante, lejano hasta que pueda Al fin verlo